¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Bienvenidos. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, compareció este jueves ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el pago de sobresueldos en administraciones anteriores. García Calderón negó rotundamente haber recibido algún tipo de apoyo por parte del expresidente Elías Antonio Saje y aclaró que desconoce que otras instancias o magistrados lo recibieran. Saca aseguró ante la Comisión que la Corte recibía 20 mil dólares mensuales como apoyo institucional por parte de Casa Presidencial, motivo por el que García Calderón fue citado. El diputado de Arena, Rodrigo Ávila, también se presentó este jueves ante la Comisión que investiga sobresueldos entregados por administraciones anteriores. Ávila, quien fue director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Elías Antonio Saca, dijo haber recibido dinero en concepto de estipendio, pero que estos estaban destinados a brindar recursos para la corporación policial, así como la contratación de otros servicios. Asimismo, justificó que todo el dinero fue finiquitado ante la Presidencia de la República y añadió que los estipendios tienen su asidero legal en el artículo 50, hoy 33, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Una persona sufrió quemaduras de primer grado en el rostro y un brazo como consecuencia de la explosión de un tambo de gas en un cafetín ubicado en las cercanías de las tres torres del Ministerio de Hacienda en San Salvador. La persona con quemaduras fue identificada como Sandra Campos, de 46 años, quien trabaja en el cafetín afectado donde habían otras dos personas más que resultaron ilesas. El cuerpo de bomberos acudió al hogar y controló el fuego. Explicó que el incidente fue causado por una fuga de gas y este se acumuló en la parte baja hasta producirse la explosión. Y durante más de ocho meses, el índice de positividad del COVID-19 en El Salvador se ha mantenido por encima del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Lo anterior refleja una alta transmisión comunitaria de la enfermedad y la necesidad de aumentar el testeo, según advirtieron epidemiólogos. De acuerdo a los parámetros de la OMS, si este indicador permanece por debajo del 5% durante dos semanas consecutivas, se considera que la pandemia está bajo control. Con base en estadísticas del Ministerio de Salud, LPG Datos estimó el índice de positividad que para el 17 de agosto de este año se ubicó en 11.4% y desde el 25 de noviembre del 2020 por encima del 5%. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.